La Fundación Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío llevó a cabo la inauguración de la exposición La Música de mi Tierra, un homenaje a los compositores, autores e intérpretes del Quindío. El Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío fue creado con el propósito de asumir, dentro del proceso musical del país, un liderazgo investigativo de inventario documental para conocer la historia musical de nuestra región. Lo estamos haciendo con un proyecto del Ministerio de Cultura, tratando de que las comunidades encaren, se empoderen, digamoslo así, de su identidad musical. Es difícil, tenemos procesos de desarrollo muy grandes porque estamos más imbuidos de otros fenómenos musicales. Eventos como este invitan a volcar el interés por nuestro patrimonio musical y nuestra propia identidad. Es por esto que la Corporación Musical Palo Santo y el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío se unieron para resaltar la investigación musical, integrando a la juventud principalmente. La educación tiene un componente que es el componente de los valores y en ese componente están incluidas las artes, en especial la música, pero todas las artes y los deportes. Así que si queremos cambiar verdaderamente la sociedad, tenemos que involucrar más inversión social en los jóvenes, en la parte de artes, de deportes, y brindarles espacios de formación y espacios de encuentro a todas las edades y niveles de formación. ¡Gracias!